Las autoridades se refirieron al homicidio registrado la noche de este lunes en el barrio 9 de abril, común a 7 del distrito. El mayor Andrés Betancourt aseguró que se encuentran realizando la respectiva investigación para esclarecer este hecho. Se presenta un hecho en el interior de una vivienda, una persona, un hombre de aproximadamente 25 o 27 años, es atacado con arma de fuego y lamentablemente pierde allí la vida. En el momento se avanzan en los procesos de investigación, recolección de testimonios y elementos materiales probatorios para lograr dar con la captura a los responsables de este hecho. Asimismo se refirió a los hechos violentos registrados durante la tarde de este lunes, uno en el sector de La Rampa en el que un hombre resultó herido hacia las 2 de la tarde y el otro en el barrio Villarellis en el que dos personas que se desempeñaban como cobradores resultaron heridos con arma de fuego. Se han presentado algunos hechos donde se han visto uso de armas de fuego, en el momento se encuentra realizando las actividades de control, realizando los procesos de verificación en estos puntos con el fin de establecer responsabilidades de estos hechos de violencia. En el momento es proceso de investigación, una de esas personas sí presenta antecedentes. Con este nuevo homicidio ya se registran 38 víctimas mortales producto de atentados sicariales en el presente año en Barranca Bermeja.